Y continuamos con la música Y así le dicen a mi novia, así le dicen a mi negra 90-60-90, 90-60-90 Y así le dicen a mi novia, así le dicen a mi negra 90-60-90, 90-60-90 Ay Juanita, ábreme la puerta, ábreme la puerta Oye Rupachotu, ¿pa' qué quieren que le abra la puerta, pues? Pues pa' decir quisquís, ¿compa' guayo? Juanita dime qué hago, esta mosquitera me tiene loco, me tiene muro Me está matando y no me deja dormir Yo sé que tú estás muy sola, que tu marido se fue de viaje Ábreme la puerta, también la alcova y te haré sentir feliz Dame un lajito de coco, dame un lajito 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 Pa' que, pa' que, pa' ser quisquís ¿Qué quieres, qué es? 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 ¿Qué quieres, qué? ¿Qué quieres, qué es? ¿Qué quieres, qué es?